El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Muratinojosa, se reunió con la dirigencia de la sección 22 de la CENTE para atender los puntos que entregaron en el mes de diciembre, entre los que destacan, a decir del dirigente magisterial, Eloy López Hernández, la contratación de normalistas. Vamos a entrar a la mesa precisamente en base a las demandas y la exigencia a la minuta del día 7 de diciembre. Venimos precisamente porque queremos respuestas. La voluntad de la sección 22 siempre ha estado y prueba de ello es hoy. Por lo tanto, le decimos al gobierno y al pueblo de Oaxaca que la sección 22 quiere sus respuestas, quiere la demanda. Y la demanda principal ahorita es que sean contratados los normalistas. En el edificio 8 de Ciudad Administrativa, los titulares de la CEGEJO, Héctor Anor Mafut Mafut y del YEPOC, Germán Cervantes Ayala, acompañaron al gobernador durante la reunión con los maestros. Los regularizados que tengan su pago y que se culmine el proceso de su contratación, el tema de los jubilados, de los PAES, el tema de justicia. Y nosotros estamos en la plena disposición de que estos temas caminan. Por nuestro conducto disponemos voluntad y todo lo que sea posible para poder avanzar. De la misma forma pedimos al gobernador Alejandro Murat que tenga la disposición de poder trabajar con nosotros. En entrevista previa a la reunión, López Hernández dijo que la sección 22 tiene la voluntad y está a la espera de respuestas del gobierno acerca del pago a los regularizados y los problemas que enfrentan los jubilados. Respecto a la reforma educativa, dijeron que como trabajadores esperan que el gobernador del estado les resuelva el tema. Apenas este lunes, los trabajadores del Magisterio Oaxaqueño hicieron entrega de un pliego petitorio al Ejecutivo Estatal en una reunión que no duró más de cinco minutos. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.